Bien, pues esta es la parte final del Cerro del Obispo, lo que quiere... Claro, y pues estamos aquí en la carretera, esta es una de las más complejas, porque hay que cuidarnos mucho, ahora sí que, pues de los carros. Es todo un reto, ahora sí que estar aquí, aquí puedes venir, aquí te venden unos cocos, acá también venden comida, y pues bueno, hemos finalizado el Cerro del Obispo. Me dejó mucha experiencia en el sistema digestivo, pero bueno, vamos a continuar y el siguiente pueblo es Atenguillo, así que no hay que rajarnos con esta ruta y a continuar, a seguirla para llegar hasta Talfa.